Adultos mayores de algunas localidades de la provincia y estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena efectuaron el cuarto festival de pasillo ecuatoriano, denominado Nuestra Identidad. Nuestra universidad el día de hoy está celebrando y haciendo un homenaje al pasillo ecuatoriano. El 2 de octubre es el día del pasillo y en este mes hemos considerado esta actividad que la venimos realizando ya desde hace cuatro años en el departamento de vinculación con la colectividad a través de su programa de difusión de la cultura. Este año incluso hemos considerado importante invitar a los adultos mayores a este evento quienes ellos nos transmiten sus experiencias, sus vivencias a través de la música. Un adulto mayor que participó en este evento nos habla sobre esta actividad. Quiero recordar que cuando era yo joven, de 18 a 20 años, ya cantaba estas canciones. La directora distrital del MIES, Salinas, también nos habla sobre este evento que se realiza con los adultos mayores. Nosotros no tengamos a los adultos mayores en casa cuidando a los niños, de pronto cuidando las casas, que ellos sean activos, que participen, que sean proactivos, que tengamos una vejez activa, no una vejez inactiva, donde el adulto mayor muchas veces se lo considera no proactivo. Cuando ellos están en constante capacitación por parte del ministerio, están recibiendo estimulación, están haciendo talleres con material reciclado. Es decir, estamos aportando para que nuestros adultos mayores sean insertados a la sociedad como tal.